Hola a todos, hoy os vamos a presentar cinco plantitas fáciles de cuidar para interior y que os van a decorar la casa y la vais a tener bonita. Empezamos por mi derecha, tenemos aquí el spatifilium, es esta planta que nos da como unas calas blancas, pero esta es de interior, esta es una planta que va muy bien para zonas donde tenemos muy poquita luz. Una planta especial para zonas de poquita luz, no necesita mucha agua, tendríamos que regarla aproximadamente, dependiendo de la época del año y del calor que tengamos en casa, pero cada 10-15 días habría que hacerle el riego a la planta. Una planta importante para todas las plantas, lo mismo para esta que para las demás, un riego con vitaminas, un riego sin vitaminas, porque todas las plantas que están en maceta las tenemos que dar de comer también, no solo de beber. Tenemos luego el anturium, este concretamente es una variedad de flor pequeña, de flor menuda, y es una planta también muy resistente para interior, con poquita agua, cada 10-15 días, parecida al spatifilium, y igual que el spatifilium también hay que darle nutrientes, no solo agua, también nutrientes. Para un sitio con poca luz estaría bien, pero si tuviera más luz que el spatifilium, mejor. Un sitio con claridad que no le dé el sol directo sería el idóneo. Tenemos luego las guzmanias, que estas prácticamente se pueden colocar en cualquier sitio, pueden ir con mucha luz o pueden ir con poca luz, en cualquiera de los dos sitios. Esta es una planta que sobre todo en invierno, cuando tenemos mucha calefacción, se reseca bastante, entonces suele ser bueno pulverizarle un poquito de agua, y si os fijáis, tiene las hojas como si fueran unos canales, y entonces recoge el agua al centro de la planta, y eso es lo que le hace a la planta mantenerse bien en las épocas de calor. Calcular que esta planta vive normalmente en las copas de los árboles, en las zonas tropicales, entonces, como hace mucho calor, el agua se le evapora muy rápido, entonces todos los días llueve y se recuperan el agua, ese es el depósito de agua, como quien dice, para la planta. Una planta muy bonita y muy resistente también. Agua, pues a esta le deberíamos de dar agua, pues calculamos que una vez por semana, una vez por semana un poquito de agua, un riego con vitaminas, uno sin vitaminas. Luego tenemos el calanchoe, esta me imagino que la conocéis todos, esta es como un cactus, una planta muy resistente, muy fácil de hacer, se puede colocar incluso a pleno sol, o en una zona de interior, pero con mucha luz, que tuviera mucha luz, tiene su época de floración y luego la planta se va propagando, va haciendo mucha hoja y preparará la flor del año siguiente. Luego tenemos otra planta que aguanta muchísimo el sol, que es la yuca también. Esta planta va a poder ser en las zonas donde más luz podamos tener. Con poca luz también aguanta la planta, pero se estira más fácil, entonces sería mejor colocarla en una zona con bien de luz, no mucha agua, porque es una planta de sitio secano, entonces cada 10-15 días un poquito de agua y lo mismo que hemos dicho en las otras plantas. Un riego con vitaminas, un riego sin vitaminas. Aquí tenéis cinco plantas con las cuales podéis decorar bien vuestros rincones de vuestra casa, o sea que animaros y aquí estamos, para lo que queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!